La próxima semana arrancamos con lo que es el Palpalá Activa. Dentro del programa del Palpalá Modo Invierno vamos a estar llevando a toda la familia estas promociones que por suerte tienen tan buena convocatoria y los comercios nos siguen apoyando este programa. Así que bueno, el día viernes de 12 vamos a alargar con una noche de tragos y cervezas. El sábado 13 de julio, noche de empanadas. El miércoles 17 de julio, noche de sándwich. Y el viernes 19 de julio vamos a tener noches de napos y milanesas. También la próxima semana va a seguir con distintas promociones. Se van a hacer noches de trago otra vez, pizzas, tacos y burritos. Así que bueno, una linda gama de comidas para disfrutar durante estas vacaciones de invierno. Tenemos como siempre los comercios que nos acompañan. Valentino, Green Golf, Impala, Valencia. Se suman los nuevos emprendimientos gastronómicos que abrieron hace poquito tiempo que son Palo Borracho y Sabor Criollo, que es una parrilla. Así que bueno, contento porque la verdad que en este Palpalá Activa se han sumado la mayoría de los comercios gastronómicos de la ciudad. Y también, bueno, los que abren sus puertas también se adhieran al programa. Así que bueno, va a haber una linda gama de ofertas y de promociones para estas vacaciones de invierno. Las promociones se van a estar publicando en todo lo que son las redes sociales del municipio. En la página del Gobierno Municipal de Palpalá, del Instituto Municipal de Desarrollo. También vamos a alargar lo que es un Palpalá Activa especial para niños con meriendas. Hay dos confiterías de la ciudad que van a alargar distintas promociones para que los niños puedan disfrutar con sus padres durante esta vacación. Gracias.